Uno de los temas de la semana es sin duda la presentación que encabezó el gobernador Miguel Lischi para ofrecer a la Nación una propuesta de plan de pago de la deuda por coparticipación. Y las repercusiones políticas continúan, en este caso de uno de los referentes del Frente Renovador. Nosotros queremos que nos devuelvan lo que nos deben. Y nos deben, y ya no lo dice la política, lo dice la Corte Suprema, que nos deben. Lo dijo en un momento especial, ¿no? Se estaba por ir Cristina, ya estaba cruzando el umbral y la Corte ahí sacó el fallo de que nos debían devolver el 15% que nos quitaron injustamente durante tantos años. Pero nosotros vamos a acompañar a la provincia para que nos paguen lo que nos deben. Y también es cierto que hay que reconstruir el federalismo. El federalismo se ha anticipado en la Argentina, ya no existe. Es una cuestión de los papeles, no es la verdad. Si los diputados de Santa Fe no trabajamos para recuperar el federalismo, la fuerza de las energías locales, las iniciativas sociales de Santa Fe, la verdad que estamos mal. Estamos mal porque han logrado destruir el federalismo y no es un solo gobierno. Miren, esta famosa grieta por la cual les conviene al gobierno actual de Mauricio Macri, al gobierno que se fue de Cristina Kirchner, entretenernos a los argentinos. La grieta es un entretenimiento, impactado. Para que nosotros en vez de pensar en los errores que hoy se cometen y que tienen que ver con la falta de producción, con la destrucción del empleo, con la importación exagerada, los errores de hoy se tapen. Y se tapen los errores del pasado. Todos los hechos y las irregularidades del gobierno anterior. Entonces se han puesto de acuerdo para meternos en la grieta, para meternos en el pozo. Nosotros pensamos distinto. Vamos a romper esa sociedad entre el gobierno que se fue y el gobierno que ya está. Y le vamos a decir a los santafesinos que no están obligados a elegir entre el gobierno y el kirchnerismo. Hay otras opciones que tienen que ver con cuidar el bolsillo y con cuidar la vida. Y en esto estamos abocados. Y vamos a representar una provincia que es, le diría la provincia más productiva de la Argentina, cuya mitad del territorio está inundado y cuya productividad está hoy en riesgo. Lo vamos a hacer. Nosotros tenemos algunos ejes que tienen que ver con esta etapa de la vida de los argentinos y de los santafesinos. No vamos a cambiar el presidente porque no se elige presidente en esta elección. Lo que vamos a cambiar son los diputados que defiendan a Santa Fe y vamos nosotros, en nuestro caso, a acompañar a un bloque de diputados nacionales que lidera Sergio Massa a nivel nacional y Alejandro Grandinetti en el ámbito provincial. 40 diputados que tenemos que ser más para no caer en la grieta, para defender realmente los intereses de Santa Fe, para evitar que nos sigan entreteniendo con algunas cuestiones que no hacen al bien común. Les encanta, les encanta dividirnos. Nosotros estamos por salir para adelante. Bueno, 7 y 23 de la mañana.